Y es que hoy vamos a hablar de cuentería, de poesía, de narraciones y de todas las tradiciones orales antioqueñas, porque nos encontramos acá con Patricia. Ya viene de la Corporación Piva Palabra. Patricia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sandra. Qué rico estar por acá, de verdad que me siento muy contenta. Bienvenida a Cultura TM. Patricia, en primer lugar, regálenos un cuentico pues a todos acá para enamorarnos de esas propuestas culturales de la ciudad. Bueno, voy a empezar con un cuentico así como de madre, cierto, así chiquitico. Un día la mamá mandó llamar a todos sus hijitos y les dijo, hijos míos, ya es hora de que se vayan para el bosque. Pero eso sí, tienen que tener mucho cuidado con unos animales malos, ponzoñosos, sanguinarios, que lo pican a uno y se lo comen. Los niños miraban a la mamá y le decían, mamá, ¿y quiénes son esos animales tan malos? ¿Acaso será el tigre? Niños, ¿qué será que cuando se habla con ustedes seriamente ustedes no, no, no? Ustedes todos lo toman en charla. Yo estoy hablando de animales malos, de verdad, muy malos. Mamá, ¿acaso será el oso o el león? Niños, ¿qué estoy hablando? Hablemos serio, de verdad. Los animales que yo les estoy diciendo son malos, malos, pero re malos. Ya los niños intrigados le dijeron a la mamá, pues no, díganos de una vez, ya que nos vamos a ir para el bosque y no, díganos. Y la mamá, mirando fijamente a cada uno de sus hijitos a los ojos, les dijo, esos animales tan malos, tan ponzoñosos, tan sanguinarios, que lo pican a uno y se lo comen, se llaman los pollitos y los pajaritos. Claro está, eso era lo que le decía mamá gusanita a sus gusanitos. Ay, hermosa, y justamente acabando de pasar el Día de las Madres, esa cuento tan especial. Exactamente. Bueno, Patricia, hoy venimos a hablar de un tema muy especial y es de Medellín si cuenta. Y Antioquia también. Medellín si cuenta y Antioquia también, porque es que ya, ya casicito llega la Feria de las Flores y antes de la Feria de las Flores y del Festival Internacional Entre Cuentos y Flores, viene ese festival también tan especial que tiene abierta una convocatoria para todo el mundo, para que todos los que cuentan historias de su familia, para que le dicen, usted es el culebrero de la familia, usted es el que se la sabe todas, se conecten también con este evento de ciudad. Sí, este es el selectivo para el Festival Internacional que es en agosto. Entonces nosotros en este, que es el selectivo, vamos del 26 de mayo al 11 de junio con, yo creo que ya son como seis categorías, son seis categorías, que es la infantil. La infantil es muy linda, porque la infantil empezamos que hay niños de 10, de 8 y resulta que venían unas cositas chiquiticas así como de cuatro añitos y decía yo también quiero contar el cuento. Y bueno, entonces dijimos nosotros, pero ¿cómo vamos a poner un niño de cuatro añitos de 5 con uno de 12 o 13? No, entonces pusimos ya niños de cuatro añitos, hay unos que se vienen de 3 a 10 años y los otros de 10 a 14. Entonces mire que la infantil hay cabida para todos. Luego viene la aficionados, a los aficionados hay gente que, de eso usted ha visto Sandra, que en las fiestas siempre hay uno que es el alma de la fiesta, el que se reía, el que hace los chistes. Claro que esto no sería chistes, pero bueno, tiene, o el que cuenta las cosas de la familia. Bueno, para los aficionados que no han estado nunca en una tarima contando cuentos, entonces también está esa categoría, la gente que no se ha montado nunca a contar un cuento. Y vienen a novatos que son cuenteros que tienen dos añitos, tres añitos contando, entonces bueno, esos ya pasan a la categoría novatos. Luego viene la categoría profesionales, que son personas que tienen más de cinco años contando y son montajes ya completos, entonces es una categoría pesadita. Y viene la abuelos, ay, esos abuelos, cuidado, cuidado con esos abuelitos, que ellos no se nos queden con todos esos cuentos que ellos tienen, todas esas cosas tan maravillosas. Y la categoría que se abrió precisamente en pandemia, mire que la pandemia nos trajo hasta cosas buenas, la gente de los municipios quería también participar, entonces por medio de videos, entonces ellos empezaron a mandar y como estábamos en la virtualidad, pues claro, y ahora ellos dijeron, bueno, ya estamos en la presencialidad, nos van a dejar por fuera, no ni riesgos, para nada. Entonces también está esa categoría, los municipios, los cuenteros de los municipios. Bueno, ¿por qué? Porque es importante llevar la cuentería a todo el departamento e incluir también todo el departamento en este evento, que es un evento de Ciudad de Medellín, pero que empieza a abrirse entonces para toda Antioquia. Bueno, hay una cosa que es muy importante, que son las tradiciones orales. Esas tradiciones orales no se pueden quedar, no se pueden quedar en la gente, hay mucha gente que sabe muchas cosas, incluso hay gente que sabe que cómo se hace esto, que cómo se cura aquello, que si usted se cae, que le untan, que le hacen. Todas esas cosas de tradiciones orales son muy lindas, hay muchísimos cuentos de aquí de Antioquia. Bueno, también está que hay gente que lee y le gusta también la historia o cuentos de literatura. No hay nada más rico que un cuento de literatura y que la persona lo cuente, lo narre. No leído, también es muy importante porque nosotros también hacemos esto. Nosotros empezamos a contar un cuento y no lo terminamos. Entonces, ¿la gente qué tiene que hacer? Ir a buscar el libro para leerlo. Entonces, mira también la importancia que es que la gente empiece a escuchar desde niños, desde pequeñitos a escuchar todo esto y la importancia para Antioquia y para el mundo, porque ya con todas estas redes sociales y todo esto, un cuento se puede oír en cualquier parte del mundo y igual a nosotros nos llegan cuentos de muchas partes, pensando que la gente del África instruían a su gente con puros cuentos. Y aquí también los abuelitos, cuando les contaban a uno, si salen, bueno, a los abuelitos de nosotros también, es que eso viene de generación, de generación, si salen de noche, mire que se les aparece la mujer de verde. Si, ave María, si ustedes le contestan a la abuelita, imagínense, le abre la tierra y se lo traga y entonces ahí hay que darle cuete y traer el cura. Bueno, esos cuentos son una cosa maravillosa. Ojalá que eso nunca se pierda. Bueno, entonces sacamos un recuento para que todos nuestros televidentes sepan en qué estarían concursando si deciden inscribirse en Medellín 50 y Antioquia también. Y es que este es el selectivo para llegar al Festival Internacional que se presenta durante la Feria de las Flores. Sí, en el marco de la Feria de las Flores. Entonces, ¿qué? Las personas que están participando, como le dije, en el selectivo, se escogen tres por categoría, a veces hasta cuatro porque hay gente que es muy buena y uno dice, ¿cómo dejamos a este pues por fuera? Entonces, estas personas pasan directamente al Festival Internacional. ¿Por qué es internacional? Porque traemos cuenteros de otros países, traemos cuenteros de aquí del país también y los locales, pues son estos los que van jugando de locales, los que están acá, los que se escogieron. Pero siempre vamos a tener en el teatro cuenteros internacional, cuenteros nacional y cuenteros local. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente para escribirse? ¿Tiene que ir a la Corporación Viva Palabra o en redes sociales o en una plataforma? ¿Qué tiene que hacer la gente para ser parte de Medellín 50 y Antioquia también? Bueno, nosotros tenemos en la página www.vivapalabra.com, ahí está el formato para que lo llenen. Hay gente que, bueno, la mayoría lo llena, ¿cierto? Pero hay gente ñoñita como yo, a mí a veces me come la tecnología. Entonces, no hay problema, pueden ir a Viva Palabra que quedamos en pleno centro de la ciudad, allá también tenemos el formato, incluso le ayudamos a llenarlo. Es una cosa muy sencilla, es unas preguntas muy sencillas y ya, entonces queda inscrito. ¿Dónde queda Viva Palabra? Muy central. Esto queda en la calle 55, que es Perú, con el palo. El número es 4363. Mire que la casa de la mujer de profamilia está en Caracas, que es la 54. Nosotros estamos en la otra, mire que tan sencillo, que es la 55. Allá pueden entrar que los abuelitos, cerquita de Amauta, si los abuelitos saben mucho ir a Amauta, pues ahí a la vueltecita de Amauta estamos nosotros. Amauta está en el palo con Perú y nosotros estamos Perú con el palo, imagínense. Los abuelitos, los niños, los papás, los tíos, los amateos, los expertos, todos los que cuenten cuentos en Medellín y Antioquia están invitadísimos para ser parte de este evento de ciudad, que además es la clasificatoria para participar en la Feria de las Flores, nada más y menos, porque es que Medellín se cuenta, Antioquia también, y es que esta cultura paisa definitivamente está tejida desde la oralidad. Patricia, ya se nos va acabando el tiempo, pero usted no se puede ir sin contarnos otro cuento. Bueno, les voy a contar un cuento que es esto, bueno, de las tradiciones orales. Todo el mundo sabe, o bueno, en Antioquia hay una persona que la llaman el animero, y esa persona va al cementerio con una campanita, pero eso sí, tiene que ser en noviembre, y le da la vuelta al cementerio diciéndole a las ánimas, sígame, 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 sígame. Y las ánimas salen, pero lo que le dijo una amiga a mi hermana mayor, a María Filomena de las Mestres de Niños Jesús de Santos, Sepulcro de Los Ángeles, Arcángeles, Sencán y Jafecán, a Millo Posada, así llama mi hermana. Lo que pasa es que cuando mi mamá quedó en embarazo de ella, se fue a cuidar por una finca y se le vinieron unas tapias encima, y mi mamá le dijo a todos los santos que si la salvaban a ella, le ponían el nombre a la muchachita, y bueno, la salvaron. Menos mal que mi mamá no se acordó de las once mil vírgenes. Bueno, en todo caso, lo que le dijo esa muchacha a mi hermana mayor, era que cuando pasara el animero por la casa, que si quería ver las ánimas tal cual habían muerto, tenía que hacer una cosa muy sencilla, muy sencilla, echase la gaña de perro en los ojos. ¡Ay! Muy sencillo, muy sencillo. Que si una de las ánimas había muerto apuñalada, la veían pasar con el cuchillo. Si había muerto ahorcada, la veían pasar con el lazo. Y si había muerto ahogada, la veían pasar con una hollada de agua. El caso es que mi hermana cogió un perrito que teníamos en la casa, lo amarró de la pata de la cama, para que no se lo fueran a llevar las pulgas. Y esperamos a que viniera el animero, que en ese caso era animera. Y por allá a lo lejos se oía, ¡Un Padre Nuestro por las benditas almas del purgatorio! ¡Un Padre Nuestro por las benditas almas del purgatorio! Cuando estaba pasando justamente cerca, cerca de mi casa, llegó mi hermana, cogió al perro, le sacó las dos lagañas, se las estregó en los ojos, nos echamos de barriga en una puerta toda destartalada, que se le había comido el comején, en la parte de abajo. Y nosotros nos tiramos de barriga. Mi hermana sí miraba para afuera, yo no miraba, yo tenía los ojos cerrados. Y mi hermana empieza a decir, ¡Ahí viene una! ¡Ahí viene dos! ¡Ahí viene tres! ¡Ahí viene cuatro! ¡Ahí viene cinco! Cuando iba en diecisiete, mi hermana se tragó la lengua. Se quedó lívida, lívida, lívida. Tuvo que venir mi mamá y meterle el dedo hasta las agallas y volverle a sacar la lengua. Si mi hermana vio las ánimas, yo no sé. Si las vio tal cual había muerto, tampoco lo sé. Yo este cuento se lo regalo a todos ustedes, porque este cuento me lo contó mi abuela. ¡Ay, qué belleza! Son las narraciones orales que pasan de generación en generación y que construyen también parte del patrimonio y parte también de la cultura antioqueña. Con esta invitación y con la invitación para que visiten en la página www.vivapalabra.com y tengan allí toda la información de Medellín 50 y Antioquia también los dejamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.